Vamos con lo último en inmigración. El gobierno del presidente Joe Biden informó este martes que extenderá el estatus de protección temporal o TPS por 18 meses para más de 300.000 personas procedentes de cuatro países. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. La extensión del TPS se llevará a cabo para los países de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal. Esta prórroga brinda seguridad y protección para quienes ya se encuentran legalmente aquí en Estados Unidos bajo este estatus temporal, lo cual estaba por expirar como parte de las decisiones que se habían tomado en el gobierno del expresidente Donald Trump, así lo informó el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Esta decisión del gobierno federal brinda beneficio a 334.000 personas de los cuatro países que le hablaba al principio de este video, incluidos 239.000 salvadoreños, que son la mayoría de este grupo. Algunos tenían incluso la esperanza de que se tomaran medidas más fuertes y que pudieran darle mayores beneficios. Soy Carlos Moreno, reporta.